¿Qué tal el partido? ¿Qué tal el partido? ¿Qué tal el partido? Un partido muy muy difícil y complicado, ¿no? Creo que ese equipo no fue más que nosotros tampoco. Ese campo vinimos a jugarle igual, igual. Pero el arbitraje, pésimo, pésimo arbitraje, deja mucho que desear. Creo que la Comisión de Justicia de Deportes debe ver el tipo de árbitros que traen acá a arbitrar. Creo que un penal muy claro en el primer tiempo, ¿no? No, no, no nos cobren en el primer tiempo un penal muy claro. Tuvimos oportunidad de gol, pero así es el fútbol, ¿no? Ellos la que tuvieron la metieron y la que tuvimos no la metimos, ¿no? Y no vamos contento por el resultado. ¿Tú crees que allá van a ganar? ¿Ustedes? Sí, sí, vamos a salir con la misma mentalidad, vamos a trabajar. Toda la semana ya vamos a evaluar el rival. Creo que ese equipo no es más que nosotros, ¿no? Hemos jugado igual, igual. Tiene mucha gente de experiencia también. Pero así es el fútbol, ¿no? El que gana, el que mete los goles. Ok, gracias, muchas gracias.